No es cool ma, no es cool ma, no es cool ma, no es cool ma, no es cool ma Aquí está el perro pa' ti mami, pa' soltar y darte ma No te checan, no te checan, no te checan Ella loca, tu perfume me prebola, pero cuando es perra de loco loca Te doy de loca, mi mente, tu cuerpo se enfoca Mi pantalón contra, tu y yo chocas, quiero te entregar Baila en tu cola como coja, te controla, a ti toca Mi becho me sana, toma en la boca, chica loca Tu perfume me provoca, cuando el perro te toca loca, te vuelves loca Baila, baila, que te pondré a volar como gaila Pero eres de las que aguantas Yo sé que eres traviesa en tu casa, piense que eres santa Baila, baila, que te pondré a volar como gaila Pero eres de las que aguantas, así que aguantas Que esto es descorma Vamos a la candela, mi rubia de pie canela Mueve que ella enseña, agita el cuerpo trienia Vamos a la candela, mi rubia de pie canela Mueve que ella enseña, agita el cuerpo trienia Honra, mi tita mi crazy loquita Eres mi no, pero no mi clarita Tu piel canela me excita, ni que está bonita Pues mire como una gran amarita En la disco te veo, con tu minifarla bailando sola Pero tranquila que ya es hora de asoplarse la glándola Así que aguantas como toda una señora Baila, baila, que te pondré a volar como gaila Tú eres de las que aguantas, yo sé que te extraño siempre a tu casa Piense que eres santa, baila, baila, que te pondré a volar como gaila Tú eres de las que aguantas, así que aguanta, que esto es de escurma Vamos a la encandela, mi rubia de piel canela Muévete y enseña, agita el cuerpo de guiña Vamos a la encandela, mi rubia de piel canela Muévete y enseña, agita el cuerpo de guiña